Cuando sientas que el dolor a tu vida se asomó Dilo con una canción Cuando veas que al final los demás sienten igual Dilo con una canción Cuando cortes una flor del jardín del corazón Dilo con una canción Cuando quieras compartir tu alegría de vivir Dilo con una canción Dilo con una canción y verás que es lo mejor Dilo con una canción Cuando quieras sonreír o sentirte más feliz Dilo con una canción Dilo con una canción Cuando puedas realizar algún sueño al despertar Dilo con una canción Dilo con una canción Cuando sientes que el amor te regala una ilusión Dilo con una canción Dilo con una canción Cuando admires el dolor de cualquier puesta de sol Dilo con una canción Dilo con una canción Cuando quieras compartir tu alegría de vivir Dilo con una canción Dilo con una canción y verás que es lo mejor Dilo con una canción Dilo con una canción Cuando quieras sonreír o sentirte más feliz Dilo con una canción Dilo con una canción Dilo con una canción O sentirte más feliz, dilo con una canción La, 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 la Dilo con una canción Cuando quieras compartir la alegría de vivir Dilo con una canción La, 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 la